Bueno, estaba limpiando mi habitación y encontré algunos esmaltes de uñas. Creo que este color te va a quedar muy bien. No, se va a enojar mucho. Miyamura, ahora el otro pie. Pero... Miyamura, vamos, dame el otro pie. Es una broma, lo lamento. Siempre me haces bromas, así que quise hacerte una broma yo a ti. Perdóname, lo lamento mucho, por favor. Está bien, no estoy enojada, solo sorprendida. Además, siempre reaccionas agresivamente. ¿So cuando estás conmigo, finges ser diferente, Miyamura? ¿O es mi imaginación? No, así soy de verdad, lo prometo. Ve en serio. Hori, dime algo. ¿Prefieres que te grite y te golpee como lo hago con ellos? No, claro que no. ¡Maldición, Kyoko! ¿Con quién crees que estás hablando, tonta? Dime. Es un poco sexy. ¿Qué? ¿Qué?